Con ustedes, Marcos Uy Buenas noches, Los Ángeles Por donde quiera que yo voy Cantando alegre seguiré Una canción que mi Jesús Me dio cuando me redimió Si me preguntan que por qué Cantando alegre siempre voy Con mucho gusto les diré Es que Jesús me redimió Yo no podría explicar Cómo mi alma se sintió Cuando mi vida transformó Y de su gozo me llenó Por donde quiera que yo voy Cantando alegre seguiré Y muy feliz proclamaré Es que Jesús me redimió La vida pronto pasará Todas las penas cesarán Y nuestras lágrimas Jesús Con tierno amor enjugará Yo no podría explicar Yo no podría explicar Cómo mi alma se sintió Cuando mi vida transformó Y de su gozo me llenó De todo el mundo De todo el mundo llegarán Los redimidos por su amor Eternamente cantarán Canción de paz y redención Cantando alegre seguiré Por el sendero de la luz Por el sendero de la luz Y a los cielos llegarán Acompañados de Jesús Y si lo quieres tú también Podrás la melodía cantar Dios quiere hacerte eterno bien Quiere tu vida transformar Yo no podría explicar Cómo mi alma se sintió Cómo mi alma se sintió Cuando mi vida transformó Y de su gozo me llenó Y si lo quieres tú también Podrás la melodía cantar Dios quiere hacerte eterno bien Quiere tu vida transformar Quiere tu vida transformar Oh, 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 oh Que se oiga fuerte ese aplauso en Los Ángeles A ver si se acuerda usted De esta hermosa canción Que hemos cantado por muchos años Si se lo sabe, ayúdeme Qué lindo es mi Cristo Cuán grande es su amor Y allá la perdí Él vino y me halló Con sus tiernas manos Él me acarició Tómame en sus brazos Y ahí me arrulló A ver Qué dulces caricias Ayúdeme Las del Salvador Caricias que llenan Mi alma de amor Su voz me asegura Conmigo Él está Está para siempre Por la eternidad Alguien puede decir amén ¿Qué tal si le damos un aplauso Bien fuerte a Cristo? Ahora lo vamos a cantar en trío Qué lindo es mi Cristo Cuán grande es su amor Que diste tu vida Por mi pecado Dejaste tu trono Dejaste tu trono Por venir aquí Buscando al perdido Buscando al perdido Me encontraste a mí Qué dulces caricias Qué dulces caricias Qué dulces caricias Las del Salvador Las del Salvador Caricias que llenan Caricias que llenan Mi alma de amor Su voz me asegura Su voz me asegura Conmigo Él está Estar para siempre Por la eternidad Su voz me asegura Conmigo Él está Está para siempre Por la eternidad Está para siempre Está para siempre Por la eternidad Gracias Esta canción Se llama Súplica Vengo a suplicarte Mi Señor Que me dejes Reposar En tu amante pecho Mi Señor Como el apóstol Juan Te has dado Tantas cosas Mi precioso Jesús Me has dado fe Me has dado paz Me has dado amor Me has dado gozo Eterna En plenitud Me has dado tantas Rosas Rosas Mi precioso Jesús Jesús Ellos serían Un imbrador Si negara Tu amor Gabriel Espinosa En los ángeles Cuando es tu Señor Ante tu altar Me conmueve el corazón Haberte clavado En esa cruz Por mis culpas Por mis culpas Por mis culpas Y mi arroba Me has dado Me has dado Me has dado paz Me has dado paz Me has dado gozo Eterna En plenitud Me has dado gozo Eterna En plenitud Me has dado Jesús 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 Que yo sería Un ingrador Si negara Tu amor Señor Quiero invitarte Que levantes Tus manos Al cielo Conmigo Y levanta Tu voz Y dile Gracias Levante fuerte Una voz En este lugar Y dile Señor Gracias Por todo lo que Tú has hecho En mi vida Gracias Señor A ti Agradecimiento Ahora cántelo conmigo Me has dado tantas cosas Me has dado Tantas cosas Mi presión Jesús Jesús Que yo sería Un ingrador Si negara Tu amor Si negara Tu amor Te aplaudimos a ti Jesús Y ahora Los Ángeles Se pone alegre Con un poco de música Regional Del norte De México América será para Cristo El único camino hacia Dios Verán lo que Sus ojos No han visto Con solo caminar De lentos América será Para el cielo El cielo Que Jesús Preparó El día En que tan rápido Vuelo Al lado De Jesús Estaré Los pueblos Los pueblos que han estado Dormidos Sabrán que Dios Les ama en verdad Alaska y los Estados Unidos México y también Canadá Los pueblos que componen el Istmo Y todos los del sur Lo sabrán Sin Cristo No habría cristianismo Sin Cristo Solo reina Denme una bienvenida A Joseph García de Phoenix La bella Guatemala Y Honduras Y Honduras La hermosa Nicaragua También Tendrán en las edades futuras La vida y la salud Del Edén Y Dios bendecirá Costa Rica Y Dios bendecirá El Salvador Naciones Naciones aunque sean tan chicas Son grandes a la paz del Señor América América será para Cristo El único camino hacia Dios Era lo que sus ojos no han visto Con solo caminar de lento América América será para el cielo El cielo que Jesús preparó El día en que tan rápido vuelo Al lado de Jesús estaré Al lado de Jesús estaré Al lado de Jesús estaré Juan Romero Es un prolítico compositor Que nos ha dejado tantas melodías Tan hermosas Como esta Que dice así Creo en ti Como creo en el sol Que me da su calor Creo en ti Oh bendito Jesús Pues me das tu amor Creo en ti Creo en ti Porque si no creyera Mi alma huérfana Vuela Y en mi vida no habría Ni la luz ni el amor Creo en ti Creo en ti Creo en ti A pesar de las dudas Y a pesar de la ciencia Y a pesar de mí mismo Creo en ti Creo en ti Creo en ti Creo en ti Aunque otros Aunque otros te nieguen Y cual reprobo Dios viva Dios viva Oh Jesús Creo en ti Creo en ti Creo en ti Al mirar la belleza De tu magna creación Creo en ti Creo en ti Creo en ti Si percibo Si percibo De los míseros parias De los míseros parias Que hasta a ti Se acerca En sus ansias de amar Creo en ti Creo en ti Creo en ti Pues me diste tu mano Cuando yo estaba solo En mis densas tinieblas Creo en ti Porque tú eres el fuego Que calienta mi alma Con su amor sin igual Creo en ti Aunque otros se burlen Y un iluso Y un iluso me juzguen Dilo conmigo Oh Jesús Creo en ti Creo en ti Pues me diste tu mano Cuando yo estaba solo Oh Jesús Quiero en ti Oh Jesús Quiero en ti Quiero en ti ¡Suscríbete! 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 Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón Aunque indigno soy, aunque nada tengo Que pueda ofrecerte, divino Señor Yo quiero servirte con todas las fuerzas Con todas las fuerzas de mi corazón Usa mi vida Señor, usa mi vida Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón Y usa mi vida Señor, usa mi vida Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón Aunque indigno soy, aunque nada tengo Que pueda ofrecerte, divino Señor Yo quiero servirte con todas las fuerzas Con todas las fuerzas de mi corazón Aunque indigno soy, aunque nada tengo Que pueda ofrecerte, divino Señor Yo quiero servirte con todas las fuerzas Con todas las fuerzas de mi corazón Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón Bendice hoy alma mía, al Señor Bendice hoy bendita su santo nombre Él es quien corona Vida de favores Tú eres el que te llena misericordia Sacia de bien tu boca Rescata 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 Del hoyo Tu vida Él Perdona Tus Iniquidades Sala Todas 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 Él es el que corona tu vida de favores Él es el que te llena de su misericordia Él es el que te llena de su misericordia Escuche mi hermano, mi hermana En los cielos estableció su trono Su reino es dominio eterno Por eso bendice esta alma mía Bendice a tu Dios Bendice a tu Dios ¡Ayúdenos! Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre Que se oigan las voces Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre Que se oigan las voces Solamente en Cristo Solamente en Él A ver mi mariachi A ver si nos acordamos de este Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz ¡Cántalo una vez más! Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz ¿Alguien puede decir amén? Vamos orando hasta que baje el poder de Dios, vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, vamos orando hasta que baje el poder. Poder, poder, poder lo necesito para poder vencer las fuerzas del maligno. Ese mismo poder lo necesitas tú, ese mismo poder lo necesito yo. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios, vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, vamos orando hasta que baje el poder. Poder, poder, poder lo necesito para poder vencer las fuerzas del maligno. Ese mismo poder lo necesitas tú, ese mismo poder lo necesito yo. Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios, hermanos vamos a pedir el fuego de Dios. Yo siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo, que me está llenando. Yo siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo, que me está llenando. Fuego, fuego, fuego del cielo queremos, fuego, fuego, fuego del cielo queremos. Fuego, fuego, fuego del cielo queremos, fuego, fuego, fuego del cielo queremos, fuego, fuego, fuego. Fuego, fuego del cielo queremos, fuego, fuego del cielo queremos. Tú Satanás bien lo sabes, que en las buenas y en las malas voy a servir a mi Dios. Razones llevo conmigo, el mismo Dios es testigo Te lo digo con valor Si Cristo nunca pudiera, más con Cristo todo lo puedo Por eso a Cristo le voy Él nunca mide distancias, Él no conoce derrotas Por eso a Cristo le voy Nunca de los nunca podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo, pobre diablo muerto Vaya en el Calvario, en aquella tumba demostró que pudo Hasta lo profundo descendió mi Cristo, demostró su todo Sin Cristo nunca pudiera, más con Cristo todo lo puedo Por eso a Cristo le voy Él nunca mide distancias, Él no conoce derrotas Por eso a Cristo le voy Nunca de los nunca podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo, pobre diablo muerto Vaya en el Calvario, en aquella tumba, demostró su todo Nunca de los nunca podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo Nunca de los nunca podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo, pobre diablo muerto Vaya en el Calvario, en aquella tumba, demostró que pudo Hasta lo profundo descendió mi Cristo, demostró su todo ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Esta es una canción nueva compuesta por Marcos Huit No podrán faltarme muchas cosas, como ha sido hasta ahora Puedo vivir sin todas ellas, como he vivido tan tranquilo hasta ahora Es que la vida es más que bienes, mucho más de lo que tienes Hay que vivirla con mucho empeño y gran amor A veces he tenido mucho, más veces me ha tocado poco Pero la vida no consiste en la cantidad de cosas que acumulé Podrá faltarme el mundo entero, pero si sé que yo te tengo No me hace falta nada Te tengo a ti Aunque me falte el mismo aliento Te tengo a ti Por eso canto con el sentimiento Te tengo a ti Aunque me falten todititas de mis fuerzas Te tengo a ti Aunque me falte todo Sé que no me falta nada Porque te tengo a ti Porque te tengo a ti ¡Sí, señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Podré fallar Podré fallarle a alguna gente Como ha sido en el pasado Podrán fallarme mis instintos Y quedarme en la sorpresa de mi error Es que yo muchas veces fallo Y a la vida no le atino Pienso que es mejor no fiarme De mí mismo Arrodillado vengo Pidiendo tu ayuda A fijarme en lo que tengo Y no prestarle caso alguno A la duda Podrá faltarme el mundo entero Pero si sé que yo te tengo Pero si sé que yo te tengo No me hace falta nada Te tengo a ti Aunque me falte el mismo aliento Te tengo a ti Aunque me falte el mismo aliento Te tengo a ti Aunque me falten Te tengo a ti Te tengo a ti Te tengo a ti Jesús Todos nuestros días Ayer Ayer, hoy y siempre Te tengo a ti Te tengo a ti No hay otro dueño No hay otro dueño en mi vida No hay otro por quien viviría Ayer, hoy y siempre Ayer, hoy y siempre Lo tengo recibido Siempre serás mi fiel amigo Siempre caminaré contigo Ayer, hoy y siempre Ayer, hoy y siempre Ayer, hoy y siempre Yo te tengo reservado Mi corazón y mi cariño A ti Jesús mi gran amigo Tú, Señor amado Tú, Señor amado Mi amor divino No hay otro dueño en mi vida No hay otro por quien viviría No hay otro dueño en mi vida Tú eres el sol de mi vida Tú, Señor amado 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 No hay otro dueño en mi vida, no hay otro por quien viviría. Tú, Señor amado, mi amor divino, no hay otro dueño en mi vida, no hay otro por quien viviría. Tú, Señor amado, mi amor divino, no hay otro dueño en mi vida, no hay otro por quien viviría. Tú, Señor amado, mi amor divino, no hay otro por quien viviría. Dice... He decidido... Seguir a Cristo. He decidido... Seguir a Cristo. He decidido... Seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Sí. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Que se oigan las voces de los ángeles. He decidido seguir a Cristo, no decidí mucho tiempo atrás, he decidido seguir a Cristo, he decidido. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Levanta sus manos al cielo y dígale una vez más. He decidido seguir a Cristo, mucho tiempo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Quiero que Chucky alabe al Señor con su piano. Hey... Hey... He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No... 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 Música Te dejo a decir, te dejo a decir, oh mi salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón Te dejo a decir, te dejo a decir toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor con el corazón Ahora que se escuchen ustedes, yo quiero cantar Música Yo quiero llorar, yo quiero llorar Te dejo a decir, te dejo a decir toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Denle un aplauso a Zona, desde Phoenix, Arizona Música Yo quiero cantar, yo quiero Música No quiero llorar De felicidad Te dejo a decir, te dejo a decir toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor con el corazón Que te amo Señor, te adoro Señor con el corazón Que te amo Señor, te adoro Señor con el corazón